Música Música El grupo de Óscar solicita la música de Correleros del Norte, el grupo de Óscar solicita la música de Correleros del Norte, el grupo de Óscar solicita la música de Correleros del Norte, el grupo de Óscar solicita la música de Correleros del Norte, el grupo de Óscar solicita la música de Correleros del Norte, el grupo de Óscar solicita la música de Correleros del Norte, a ver esa raza que anda por allá vamos para toda la raza de el de San Martín, para el compadre Félix invitamos a toda la raza a ir a solicitar algún tema por aquí estamos en cabina y como viene la raza del rey tampoco y que no y sus papeles ¡Échale! ¡Abo! ¡Solecita la música de Neto y sus canarios para todas las burras! ¡Gracias! ¡Solecita chilenita! ¡Ritmo famoso! ¡Ritmo famoso! ¡Esa cadera compadre Juareño! ¡Gracias!